muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente luis abinader manifestó que las personas que borraron los datos de los celulares de los periodistas en el incidente del canódromo deben ser investigados e incluso procesados el mandatario se refirió al tema a través de su cuenta de twitter tales acciones han tenido consecuencias en nuestro gobierno y ésta también lo tendrá dijo abinader en un tweet previo abinader indicó que al igual que las altas cortes decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente no partidista que por primera vez defendiera la colectividad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias